Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, desde el Ateneo Mercantil. Hoy sí que hace día de falla. El sol luce con todo su esplendor. Como también vamos a gozar, aunque sea de la mascletá del año pasado, lo mismo, de una mascletá que viene desde Tierras de León, de Pibierto. Una mascletá que a las dos en punto, como marca el ritual, vamos a empezar ritualmente a disparar. Hoy tendremos invitado en el programa a María Tomás, que es vicepresidenta de medios de comunicación de Junta Central Fallera. Qué gran labor están realizando. Y además a una persona muy querida, pero que me guardo yo en sorpresa. Eso dentro de unos minutos después de la mascletá. Y también tenemos la oportunidad de hablar, cómo no, con el pirotécnico Pedro, desde Tierras de León, en esta mascletá que en un momento vamos ya a gozar. El sol, como digo, luce con todo esplendor. Eso sí, la plaza está vacía. Y eso te lleva a una pena enorme. Eso es la verdad. Lo que estamos acostumbrados todos los años, que esta plaza, esta sola, no cabía en una aguja verla desierta, pues es una imagen trista. Pero no vamos a ponernos nostálgicos y vamos a pensar en positivo. Y ahora les invito a ver la mascletá de Pibierzo. Señor pirotécnic, pod comenzar la mascletá. ¡Gracias! 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 Excelente mascletá de Pibierzo. ¡Qué pena que la tecnología no nos haga llegar a los hogares o a través de la televisión, el aroma, el horror a pólvora. Bueno, pero las tecnologías nos permiten irnos lejos porque hoy el pirotécnico no está aquí en Valencia, lógico, porque vive y tiene en el taller en una localidad de León. Pero por eso nos permite esas tecnologías nuevas poder hablar con él. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bueno, ¿cómo te encuentro lo primero? ¿Estás bien de salud tú y toda tu familia? Y estamos bien de salud yo, mi familia y el equipo de trabajo. La pena poder estar ahí en la mañana de hoy, que sería lo que tocaría. Hoy estarías aquí en esta plaza. Y tenemos que hablar del trabajo, porque tu pirotecnia, pues como todas las demás, en momentos muy difíciles, ¿no, Pedro? Sí, momentos muy difíciles, más que difíciles. Y vemos que se está extendiendo también al 2021 y el problema se está agravando. Esperemos que ahora cambie de cara a la primavera o el verano. Porque tú disparabas aquí en Valencia, pero además en muchísimas localidades, en toda España, que tienes además buenos premios, y también por toda tu zona del norte de España. Y supongo que como aquí en Valencia, como decimos en valenciano, res de res, nada de nada. Nada de nada, nada de nada. Efectivamente, res de res, a nivel nacional. No ha habido nada, un muy poquitud, un 5% se habría disparado en el 2020. Pero no hay que perder la esperanza. Que disparó ahí en la plaza todavía. Se empezaron a anular las cosas cuando estábamos de camino aquí a nuestro domicilio, 850 kilómetros de Valencia. Y una pregunta, Pedro. ¿Cómo poder mantener un taller con los operarios, con los seguros, con todos, en estas circunstancias? Pues a base de los famosos ICOs, somos empresas pequeñas, en mi caso, que será el caso de muchas pirotecías, esos ICOs y esos créditos millonarios o de miles de euros para pequeñas empresas que posiblemente quedemos hipotecados ya de por vida. Cuando resurja el trabajo ha sido tanto la pérdida, el no haber podido sumar, y los gastos siguen corriendo igual, que tardaremos muchos años en recuperarnos. Una vez retomada la actividad, que esperemos que sea pronto, tardaremos años en volver a afianzar la economía. Encima ha llegado el virus en el año que los talleres debemos adaptarnos a la nueva normativa. Entonces ha sido el doble de gasto. Y ya te comento, esperando que retome, porque si no ahora todos en los créditos, ayudas son cero, solo son préstamos, los cuales ahora también hay que devolver. Por lo cual el problema se agrava más todavía. La única solución, lógicamente, pues que empiece a ver los trabajos. Que esto vuelva a retomar. Pues, Pedro, no hay que perder la esperanza, la ilusión, y desde aquí, aunque sea un abrazo virtual, bien grande a ti, a todos tus operarios, ahí, en tierras de León, en la pirotecnia y Vierzo. No perdamos ni la ilusión ni la esperanza. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias también, Julio, y espero que estemos el 2022, el 4 de marzo del 2022, en la plaza. No a 850 kilómetros por hora. Eso esperamos todos, como esperábamos cuando subíais al balcón del Ayuntamiento a recibir el aplauso y el reconocimiento. Pues yo veo desde aquí el balcón del Ayuntamiento, en esta mañana espléndida, y está vacío. Pero voy a recordar a esos protagonistas, junto a los falleros mayores, que eran las Cortes de Honor. Esas jóvenes y esas niñas que también nos han ofrecido todo su encanto. Y ya estamos de nuevo con todos ustedes. Y qué mejor que acompañados por las Cortes de Honor, que van una mañana, esta mañana está la Universidad Politécnica. Esta tarde tienen los premios especialísimos de la Federación de Especial, el premio héroes de la falla de Maestro Gonzalvo. Bueno, no paráis, Elena. No, no paramos, la verdad que esto es un ritmo muy frenético, pero es un sueño, lo estamos persiguiendo. Es un boicote y me encanta que los espectadores conozcan muy bien también a las componentes, tanto niñas como jóvenes de la Cortes de Honor. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy estudiante de cuarto de medicina en la Universidad de Valencia. Y supongo que estos días, res de res. Res de res. Pues nada, no se puede hacer todo a la vez, esto es una vez en la vida, y entonces se puede aparcar perfectamente los estudios, luego los retomaremos y a vibre les falles. Gabriela, ¿y tú estos días tampoco irás al colegio? No, no voy, pero ya me han ayudado mucho los profesores y ya he hecho los exámenes que debía hacer y ya estoy muy contenta. Ya lleváis tres días de balcón, ¿qué sientes? ¿Qué te parece todo esto? Pues es espectacular ver a toda la gente desde abajo y ver a tus padres gritándote y luego ver la masculinidad desde primera fila, es muy espectacular y emocionante. Ay, qué herida es tan encantadora, Gabriela. Yo sé que cuando nos hacemos las entrevistas siempre nos apetece, y aparte los actos típicos, siempre decir, el balcón, la magia que tiene el balcón. Tiene una magia especial y la verdad que, por ejemplo, en mi caso, no ha sido hasta el momento en el que he venido al balcón, en el que me he sentido ya corte y decir, madre mía, estoy aquí y estoy viviendo la masculinidad en un sitio privilegiado. Bueno, ayer tuvimos la suerte las dos de poder decir, señor pirotécnico, comenzar la masculinidad con consuelo, y la verdad que fue un regalazo que nunca olvidaremos. Pues a seguir disfrutando de las fallas y de la masculinidad, ¿eh? A disfrutar. Besos, besos para estas jóvenes, para estas niñas encantadoras, que bueno, pues están viviendo un año muy especial y yo creo que en instrumentos pues también llenas de nostalgia. ¡Ánimo! Que seguirá todo y retornaré. Y hoy tengo yo como invitada de honor, pues a la vicepresidenta de Junta de Transfallera, delegada de medios de comunicación, además buena amiga porque además se ha trabajado en nuestra casa y una gran persona, María Tomás. María, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Yo siempre lo digo a vosotros por invitarme en un día tan especial. Además yo tengo que dar gracias públicamente a María porque ella es la que nos hace posible cuando pedimos, oye, que vengan las falleras mayores, que venga Galeana, que venga el otro, y se desvive. Gracias, gracias, gracias. Yo siempre lo digo, que estamos para ayudar a todos los compañeros de medios y facilitaros que podamos estar en todos los lugares. Además, por si no lo saben, María Tomás formó parte de la corte de honor de la fallera mayor de Valencia, del 2010, de Piti, y fíjense, de allí lo que lleva la sangre de fallera. Corto de honor, luego el trabajo en el mundo de la prensa, estuvo en la Ocho Televisión trabajando, y ahora en la Junta de Central Fallera. ¿Qué tiempos tan difíciles ahora, verdad, para trabajar, para dar información, cuando a veces no hay información? Bueno, yo creo, Julio, que son tiempos difíciles, pero también son tiempos bonitos y tiempos históricos, ¿no? Y nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que estamos haciendo historia, que estamos creando otro tipo de fallas, en este caso las fallas virtuales, y que, bueno, es la época en que nos ha tocado vivir, pero a los que amamos las fallas tenemos que seguir trabajando por ellas, para que no se apague la llama. Tu acabas de decir una palabra que es la que me has utilizado ahora, virtuales, virtuales, porque van a ser unas fallas virtuales, y ahí, Junta Central Fallera, pues tiene un papel muy importante vosotros, porque no solamente animáis a los falleros, a las falleras de las comisiones, sino también divulgando y haciendo efectiva esa presencia. Sí, bueno, hay gente que, bueno, que dice que esta nostalgia a veces, pues nos está tocando mucho ese corazoncito, ¿no? Pero yo creo que es muy importante mostrar al mundo que los falleros seguimos al pie del cañón, trabajando por nuestra fiesta, incluso cuando no las tenemos, ¿no? Que somos personas que tenemos el alma puesta en la fiesta, en cada casal, en cada rincón de Valencia, y que no se olvide toda la ciudad de que nosotros estamos ahí, que hemos sido ejemplares durante el principio de la pandemia y que vamos a seguir siéndolo. Acabo de decir otra palabra también, que me encanta, ejemplares, porque hemos acatado de maravilla todas las órdenes, de hecho los casales están cerrados, deben seguir cerrados, solo por si tienen una cosa de lotería o una historia, pero nada, nada, esa es la verdad. Y los falleros y falleras estamos cumpliendo a rajatabla. Sí, además lo hemos dicho siempre, que los falleros somos responsables, que desde el primer momento hemos hecho caso a todas las medidas que nos ha dicho Sanidad, las hemos ido cumpliendo, siguiendo trabajando por la fiesta hasta donde hemos podido, seguimos en ello y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y además también tendiendo la mano a que cuando nos necesiten el mundo fallero va a estar ahí ayudando. Yo aprovecho que estás aquí, la delegada de medios de comunicación, ayer había dudas, el 18, el 19, ya se sabe cuándo será ese gran espectáculo, 16 castillos de fuegos artificiales por toda la ciudad, ya se sabe qué día será el 18 o el 19. Es esa noche hacia el 19 de marzo, es Anidelfo, que como bien tú has dicho será una serie de castillos por toda la ciudad, que bueno, que también ha sido una buena noticia durante esta semana para el mundo de las fallas y para el mundo de la pirotecnia, que como bien sabéis, pues es uno de los que más tocados está en este sentido, en el mundo de las fallas, porque es el que más difícil tiene el poder realizar su trabajo y la verdad es que también es un atisbo de esperanza para ellos. Desde Junta Central Fallera habéis animado a los falleros, a las falleras, que en sus balcones cuelguen la Real Señera o algún detalle fallero, ¿no? Para notar esa presencia, que estamos vivos. Por supuesto, yo creo que además da alegría, ¿no? El salir a pasear por cualquiera de las calles de Valencia o incluso de todas las poblaciones que están adscritas a Junta Central Fallera, del resto de juntas locales de toda la comunidad. Invitamos a todo el mundo a eso, a todo el mundo fallero, a que por cualquier calle que se pase de toda la comunidad valenciana se note que ahí vive un fallero, que ahí vive una fallera y que desde luego, pues eso, que seguimos vivos y que seguimos sintiendo lo mismo por nuestra fiesta, pese a que no podamos celebrarla. Yo tengo una sorpresa para ti. Tú me imagino que como ha sido Corto de Honor, ha sido fallera mayor de tu falla, desde que la de San Ignacio, una falla que además hacía antes unas fiestas muy bonitas en las visiones de San Parado. Tendrás cosas de Armando Serra, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, guardo como era un paño, de hecho, un pequeño cuadro que nos regalaron el año de corte a todas las compres desde la Corto de Honor y a la Fallera Mayor de Valencia y bueno, lo tengo colgado y además yo siempre digo que es uno de los grandes recuerdos que tengo de ese año y me gusta mucho su estilo. Pues tienes un recuerdo de Armando, de la Ocho Televisión, como agradecimiento a toda la labor que realizas. Mira qué bonita es la falla. Muchas gracias. Mira, hoy que hace sol, brilla y todo. Se ve muy bien, además es un homenaje también a la Indumentaria Valenciana y nada, yo quiero desde aquí también darle las gracias a Armando por este regalo y a la Ocho Mediterráneo. Pues te lo cuelgas donde quieras, lo pones donde quieras, la verdad que es muy bonito y que sigáis haciendo esa gran labor tú y tu equipo, son toda gente muy joven, todos son muy jóvenes, todo el equipo que tenéis y a seguir viviendo estas fallas sin fallas. Yo voy a poner ahora un vídeo de una mujer que se ha reciclado, es muy buena amiga, es muy buena amiga y se recicló hace un año cuando se decretó el estado de alarma y tiene una colección de vídeos, tiene una colección de vídeos que ha colgado en Instagram que se ha hecho también la reina de las redes sociales, es, cómo no, Mayren Benito y uno de los muchos vídeos tiene que ver con las fallas, con Paquito el Chocolatero. Si queréis no perder la ilusión por las fallas, os aconsejo pongáis Paquito el Chocolatero y si os ponéis el blusón, que es cómodísimo para limpiar, mejor. ¡Qué divertidos los vídeos de Mayren Benito que empezó justo ahora, ahora! Cuando hace un año se decretaba el estado de alarma y hoy Mayren Benito, cómo no, no podía faltar en un día de máscleta, aunque no tengamos máscleta y además un día con sol. ¿Ha traído el sol, Mayren? Pues creo que sí, la tradición hay que cumplirla, fallas sin sol son tristes, fallas con sol son las típicas. Yo siempre recuerdo que mi ilusión era sacarle a mis padres que me compraran ropa de primavera porque llegaban fallas. ¡Ay! El 1 de marzo la tradición Mayren Benito era la primera manga corta, pero este año hacía un frío que pelaba. No, imposible. Yo dije, vamos a coger un constipado que no podemos hacer todos los días este programa. Bueno, ¿qué llevas? Llevas de todo, Mayren. Vamos a ver, mira, esto es lo bueno, lo del blusón. Nosotros en nuestra falla no somos de blusón, pero Rita nos acostumbró que al día de la planta, que hacía un frío terrible muchas noches, te puedes poner un polar y lo que quieras abajo. Bueno, pero yo llevo una sorpresa, por supuesto llevo, como no el caloreste, pero además llevo la... No, no hay otra cosa que llevo. Bueno, llevo el buñol y llevo la... Pero bueno, llevo algo que es un recuerdo para ti, escondidísimo, pero que fueron... Porque yo creo que estas fallas son fallas virtuales, pero también de recuerdos. A ver, me tiene, me tiene, me tiene. Bueno, imaginaros lo que llevo. Es la falla de cuando... La banda de Budi. Claro, porque bandas puede tener mucha gente, pero banda de Budi y de la casal de Budi no habrá mucha gente. María Consuelo Reina, si la tendrá. Bueno, y eso va a charar, había muchas... Eran unas fallas que hasta Miguel Bosé vino a esas fallas. En efecto, muy divertidas y yo he querido traer la banda de Budi porque es una homenaje a ti, ¿eh? Es una homenaje a ti, además. Con un recuerdo siempre a Juan Antonio Romero, a Carlos Jericó, que eran los grandes consentidores de esas fallas que hacíamos en el anexo de Budi. Yo estuve 10 años trabajando en Budi para mi forma parte de mi vida. Claro, y se montó un casal que yo recuerdo que mi hija, que ese año fue fallera mayor de grabador Esteve y no había paradores, no había... Hice una fiesta donde todo el mundo tenía obligación de ir con traje regional, con traje de valenciana, y los señores también. Y bueno, que fue maravilloso que me lo organizaste tú con Jesús Barrachina, que hizo el menú valenciano. Esos años maravillosos de los años 80, eso fue año 89, 88, sería por ahí. De ilusión también se vive de eso. ¿Y cómo va a vivir Mayren Beneíto estas fallas sin fallas? Pues mira, los voy a vivir que ya estoy en plena traslado de los ninots. Yo quisiera que un día viniera, si es posible, o que mandáramos algo, porque mi casa va a ser un auténtico casal fallero. Se lo pasa de maravilla, ¿eh? Pero lo pasamos muy bien, ¿eh? Porque disfrutamos, porque hacemos que la vida no se nos... Y desde luego los ninots ya acaban de llegar a casa. El domingo, por supuesto, lo esperamos en el programa, como algún día también por aquí. Y a mí me encantaría que viniera vestida de valenciana con esos trajes tan maravillosos que tiene usted, o que tienes tú, como queráis. Hablo yo a Mayren Beneíto desde este lugar, que tenemos un cariño muy especial, que es el Ateneo Mercantil. Pues muchas gracias, y desde luego vendré los dos días vestida cada uno con un traje, pero en homenaje a las alimentaristas, y además, que por qué no, poneroslo en los trajes, poneros algo. No dejéis de llevar ese toque, mira, si puede, pañuelo, una insignia, algo que nos dé esa sensación de que, bueno, de que estamos, estamos. Estamos, y no podía olvidar, que lo tengo metido ahí en un rinconcito, porque estoy en un domenario, a Nacho, acércate aquí, ahí los dos. Nacho, Nacho, porque todos los días tenemos que recordar, Mayren es la reina de las redes, no hace falta recordarlo, que tenemos que recordar qué tienen que hacer. Muy buenas tardes, pues como bien ha hecho Mayren, en este confinamiento que hemos pasado en el año 2020, o ha hecho Julio, que es unirse al mundo de las redes sociales, todos ustedes deben unirse a ese mundo de las redes sociales, a ese mundo virtual y telemático, que ahora está tan de moda, desgraciadamente, pero hay que vivir, hay que seguir adelante. ¿Y qué tenemos que hacer? Con el hashtag en Instagram, entrefalles, todo junto, hashtag entrefalles, etiquetando a arroba la 8 Mediterráneo, suban sus fotos, sus recuerdos, en la exposición del Inot, en la ofrenda, en la crema, y también con sus reales señeras en los balcones, como ya ha hecho nuestro buen amigo Julio Tormo y doña Mayren Benito. Recuerden, hashtag entrefalles, todo junto, etiquetando a arroba la 8 Mediterráneo, la tele aquí, la tele de las fallas, la 8 Mediterráneo, la tele de las fallas. Desde la tele de las fallas yo me despido y digo que yo ya tengo la música, y hoy me lleva la sorpresa que cuando he pedido, Alexa, ponme música de fallas, la del TIFI, Valencia en fallas, y lo sabes qué alegría, porque el TIFI era amigo. Y la de Vicente Ramírez, pero no vamos a cantar, no vamos a cantar, que hoy tenemos un sol espléndido, un día maravilloso. Ni vamos a cantar, ni vamos a hablar de eso, cada uno que ponga, al entrar en la murta, si quiere, o lo que quieran. Julio, gracias por esas transmisiones, devolvernos esa ilusión. Pues gracias a ti Mayren, como a mucha gente, yo tengo a García La Nacho y a todo el equipo nuestro de la 8 Mediterráneo. El único objetivo que tenemos es que vivan con ilusión unas fallas sin fallas. Aquí estaremos todos los días, por supuesto, a la hora de la masculeta, mañana también a las 2 de la tarde, esa cita que tenemos, mañana, si no me equivoco, es Pirotecnia Zaragozana, los protagonistas del espectáculo de la gran masculeta que vamos a vivir. Y tendremos más invitados, porque mañana, estamos en un fin de semana muy especial. Seguramente serán las reinas de las fiestas de Castellón, tanto Carla como Gala. Claro, qué bien, la verdad es que consigues que vengan todas las representantes, los más importantes. Hay que acordarse de Castellón, porque Castellón también estará viviendo momentos difíciles. Este fin de semana sería Magdalena. Hombre, no olvidemos que Castellón, Magdalena, festa plena. Porque Julio lo sabe bien, Julio, tú que te has recorrido toda la Comunidad Valenciana, desde Vinaros hasta Pilar de la Horadada, todos los pueblos, todos los municipios, hay que vivir y hay que festejar. Pues, ahora sí que mira el reloj, tú sabes que yo siempre estoy mirando el reloj, y llega la hora de poner el punto final, son las noticias de la 8 Mediterráneo. Gracias, gracias, y mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!